Meditaciones acerca del Espíritu Santo. Día 4. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dulce huésped del alma, aquel que te habita, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, un solo Dios. El Espíritu Santo tiene su residencia en ti. Tiene su casa en los corazones de todos los creyentes. Al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, al reconocerlo como Hijo de Dios, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros para ayudarnos en todo sentido, consolarnos, guiarnos. Pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? En tu propia vida. El Espíritu Santo te guía para tomar decisiones. Y bien sabemos que la vida está compuesta de una serie de decisiones, desde las más sencillas hasta las más complejas. El Espíritu Santo te ayuda a decidir. Y su norte será siempre la voluntad del Padre. Así que no es cualquier guía para tomar decisiones. Es la perfecta guía para tomar decisiones. El Espíritu Santo te inspira a vivir una vida en santidad y en temor de Dios. Provoca en ti la sabiduría e inteligencia espiritual. Esto se traduce en todo lo que encuentras en el Libro de los Proverbios, muy especialmente en los capítulos 1 y 2. Puedes leerlo. El Espíritu Santo te ayuda en todo momento, desde lo más simple a lo más complejo. Piensa. ¿Qué significa ayudador? Piensa en esas cosas simples, sencillas, casi insignificantes, y en esas cosas más complejas, más difíciles o más preocupantes que puedas estar viviendo. El Espíritu Santo te ayuda en cada uno de esos momentos. Te enseña de una manera que nadie más puede hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque toca tu corazón, tus sentidos, las potencias de tu alma. Es decir, tu memoria, tu entendimiento y tu voluntad. El Espíritu Santo y sólo Él va a provocar en ti dolor, la tristeza de Dios cuando pecas. Y con ello te lleva al arrepentimiento y al propósito de enmienda. Provoca constantemente deseos santos contrarios a los deseos de tu naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo te advierte, te previene del peligro de diferentes maneras, utilizando cualquier tipo de recursos. El Espíritu Santo te potencia, pues te da poder, capacidad, fuerza. Produce en ti sus frutos, los que encuentras en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. El Espíritu Santo te anima, te consuela, te alienta. Recuerda, es el Consolador. Te revela la verdad, poniendo a descubierto la mentira. ¿Y qué mentiras? Las mentiras del mundo, de tu propia mente y las mentiras del enemigo del alma. El Paráclitos, el Espíritu Santo, te da consejo. Recuerda, es un consejero, no cualquier consejero, un consejero divino. Forma en ti la mente de Cristo, el carácter de Cristo, su imagen. Y como consecuencia, va cambiando tu estilo de pensamiento y tu comportamiento. Y cada vez, se hace más como el de Cristo. El Espíritu Santo te impulsa a orar, a adorar, a alabar, a dar gracias, a testificar, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Todo esto es parte de la obra del Espíritu Santo en todo creyente. Obra la conversión, la restauración, la transformación progresiva de la vida de cada creyente. Y por si todo esto fuera poco, te da respuestas, te pregunta, te cuestiona, te detiene, te impulsa, te levanta. Te impulsa a pedir perdón y a reconciliarte pronto. El Espíritu Santo no está a veces contigo, está siempre. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente. Y es Dios el que también nos ha marcado con su sello. Y el que, como garantía, ha puesto al Espíritu Santo en nuestros corazones. Estamos marcados. Con este sello. Te impulsa a la coherencia, a la congruencia de tu vida. Y te llama constantemente a no estar fragmentado, sino vivir en unidad con Dios y con tus hermanos. Oh, qué gran maestro, qué gran ayudador y consolador tenemos en el Espíritu Santo. No apagues, no entristezcas al Espíritu Santo en ti. Podrías estar haciéndolo al no obedecer pronto, al inobservar su guía, al hacer lo contrario de lo que te está diciendo que hagas. Toma este par de minutos para seguir reflexionando respecto a esto que has escuchado. Y eleva una oración espontánea en este sentido. ¡Gracias! 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 Dios te bendiga y te guarde. ¡Gracias! ¡Gracias!